Buen día, hoy es el primer día de octubre, son las 7 y media de la mañana y empieza lo que yo llamo oficialmente la última parte para escribir mi libro. En realidad yo llevo escribiendo este libro dos años, pero no he estado dos años escribiendo el libro, sino que han sido dos años los que he trabajado en otras cosas que me impedían avanzar con el libro. La fecha de entrega es el 20 de noviembre, o sea, tengo menos de dos meses para terminar esto. Bueno, mi forma de trabajar es la siguiente. Evidentemente lo escribo todo en el ordenador, pero trabajo con dos cuadernos. Este que es más pequeño es el que utilizo para ideas generales, de hecho tengo aquí una escaleta con lo que le pasa a cada personaje en cada punto de la historia. Y luego tengo este, que es donde escribo cada escena a mano y cuando las paso al ordenador las voy tachando. Vale, pues me he quedado en 14.300 palabras, que yo creo que es más o menos la mitad del libro según mis cálculos. Ya me he vestido como una persona normal porque he estado preparando paquetes de la tienda para ir a correos. ¡Qué guapo! Yo siempre estoy guapo, María. Deja de decir... ¿Quieres ser un novio? Que yo me voy a correos, como todos los días de mi vida. Adiós, guapo. Adiós, bella. Día 2 y son las 5 de la mañana, pero llevo como 4 horas intentando dormir y no lo consigo. La cosa es que hacía un montón de tiempo que no tenía insomnio y no sé por qué me ha dado ahora. ¿Qué hace usted aquí? Qué a gusto, hijo. Ya son las 7 menos 10 de la mañana y me está entrando el cansancio. He escrito casi mil palabras y como siga así me voy a joder el ciclo del sueño. Me he dejado la marca esta de haber estado así mucho rato. Buen día por segunda vez. Ya son las 9 y media de la mañana. Hay luz. Y también esta emo era vigilando. Estoy con el capítulo 4 y he cambiado el título de todos los capítulos y el índice en general. No lo quiero decir muy alto, pero creo que este va a ser el índice definitivo. Día 3. Hoy he dormido bien. Llevo 15.600 palabras y antes de ponerme a escribir voy a terminar de preparar la trimestral. ¿Patatas y eso también? Sí, pero bueno, eso es como que lo tenemos apartado, pero sí. En plan, ¿qué cosas podría cultivar Leo? O sea, yo creo que lo más común es los tomates. He hecho una pausa porque esta lady y yo vamos a grabar un podcast. Día 6. Llevo 16.077 palabras. Ayer no escribí mucho, pero ya he cerrado la tienda, o sea que eso es un problema menos. Ayer terminé el vídeo que tengo que hacer para la campaña de Clipestudio. En teoría hoy terminaré de editarlo y tal. Y esta tarde espero poder ponerme a escribir ya 100% porque es que si no, no avanzo. Pone que me quiero mucho. O sea, me lo siento. María no quiere que Inés llame Pito a su padre. Me parece turbulento. Pero Inés tiene 4 añitos solo. Tío, qué mal rollo con eso. 34. 68. Qué grueso. El robot. Tengo dudas porque hasta ahora tenía 9 capítulos en cierto orden no lineal. O sea, empezaba con el pasado, luego el presente, luego había un flashback como a mitad del libro. Y ahora estoy pensando, si no es más, no más sencillo, pero como que no sé si el ritmo mejora, sí hago todo lineal. Porque me da la sensación de que meter el flashback ese, más que generar tensión, lo que hago es como cargarme el ritmo. Pero no lo sé, qué hago. Es que claro, no me podéis ayudar porque esto lo estáis viendo a posteriori. Voy a hacer una pausa para molestar a la gata. Día 8. Voy a intentar aprovechar la mañana porque por la tarde no voy a estar. Pero estoy tan triste. Ay, tremenda bajuna. Me tengo que callar cuando no estoy grabando. Pero estaría bien que te callara cuando esté escribiendo. Vale. O sea, flanqueo, pasa nada, que me callo. Y me he quedado en 21.000 palabras. Gracias, María. Vamos, Moira. Le da exactamente igual. Uy, ha tosido. Yo también estoy cansado, Moira. ¿No pudo estar en la gira al final? Sí, ayer. ¿Y quién más no? Pues la primera yo y la segunda, María. Vaya. ¿Me ha hecho veneno? No, se ha comido tu planta. Toma. Día 9, ¿no? Hoy qué día es. 10. No, así. He dividido el capítulo 8 en dos capítulos. O sea que ahora hay 10 capítulos. No puedo hablar alto porque la gente está durmiendo. ¿Qué es lo que debería estar haciendo yo? Vuelvo a tener insomnio. Y ya no sé si es porque estoy con el ronron del libro o es por otra cosa. Y como no puedo dormir y tampoco puedo escribir por lo visto, pues estoy leyéndome Zoopolis, un ensayo animalista. A ver si consigo que me dé sueño. Bueno, sueño tengo. Porque no puedo dormir. No suelo tener insomnio. Nunca. Y cuando me da, me frustro mucho. Me dan como ganas de llorar. Por favor. Es que simplemente duérmete. Bueno, yo creo que esto ya cuenta como día 11, ¿no? Estoy escribiendo la escena final que creo que voy a meter. Buen día. Al final no he dormido hoy, pero me he dado cuenta de que creo que me he dejado llevar un poco por los estereotipos y los roles de género en dos personajes que son los padres de Ines. Entonces estoy pensando que quizá cambie a los dos personajes. Bueno, básicamente es que cuando leáis el libro penséis que originalmente la que hace de madre era el padre y el que hace de padre era la madre. Y he decidido darle la vuelta. Hoy en vez de escribir he decidido que voy a dibujar, ¿vale? ¿Vale? Bueno, vale. Es que te estoy viendo a ti porque es lo único que te enfoca. Ya que estoy hermosa. Sí. Tú siempre estás hermosa. No, no, cuando no estaremos... Día 14. He decidido que voy a dejar de grabar todos los días contenido general durante muchas horas porque es que no tengo tantas tarjetas de memoria y voy a intentar concentrarme en el contenido más particular. Por ejemplo, me he impreso el libro en papel porque yo me siento más cómodo si puedo guardar el papel y escribir en los márgenes y tachar cosas y cambiarlas y poner post-its y así como que más artesanal. Shit happens y resulta que leyendo otra vez todo la historia desde el principio No sé qué ha pasado, pero de repente no me gusta. Creo que es una fase cuando estás haciendo un proyecto a largo plazo. Siempre hay un momento en el que odias el proyecto y no sé si estoy pasando por esa fase o efectivamente la historia es... Es que me parece como poco interesante. Sin gracia ninguna, no sé. Estoy súper desmotivado. Día 15. Ayer no conseguí salir de la espiral destructiva de que el proyecto que estoy haciendo no merece la pena. Entonces, como no conseguí salir de ahí, lo que hice fue mandarle el libro a varias lectoras beta que son mis amigas para que se lo lean ellas y me den una opinión y un feedback y a ver qué piensan o qué me recomiendan. A ver si así vuelvo a entrar en el cauce. A ver, tampoco estoy súper preocupado porque esto pasó ayer. O sea, no es que lleve mucho tiempo con esta rayada. Solo llevo un día. Pero como estoy así, pues hoy he quedado para desayunar y trabajar con Irene en su casa y en vez de escribir lo que voy a hacer es dibujar. O sea, voy a volver a centrarme en las ilustraciones que al fin y al cabo es otra parte importante del libro que también tengo que hacer y que no me cuesta tanto trabajo como el proceso de escribirlo. Me explico. Día 16. Sigo un poco en conflicto con el libro, pero estoy más animado porque ya he empezado con las correcciones sobre el papel y las escenas que más mosca me tenían, más o menos, como que las he resuelto, no del todo. Pero en su mayoría, más o menos, lo que es la estructura, está ya todo. Podéis entrar si queréis. ¡Hasta luego! Oye, ¿qué día de hoy? 17. María Guía. Voy a intentar terminar de corregir el libro impreso. Me odias. Que me han pillado tu silla. Como siempre. Como todo lo que toca. ¿A un café? ¿A un café? No. ¿A un café tanazo? Bueno, sí, igual sí, pero un vasito de esos chicos. No. Pero así de chicos. ¡Wow! ¡Tía, te odio! Me he quedado sin batería grabando el clip anterior, pero Laura ya me ha mandado su feedback de su lectura. Me he puesto nervioso y todo. Así que quiero tener grabada la reacción a la primera lectora beta que ha leído la cueva. Bueno, de verdad, en realidad no hay muchos. Que si, aunque tú hagas a desarrollar cada planta y ahora mismo estás en la parte esta con las cuevas y esta gente, eres hostia puta, ¿no? Eso me pareció muy guay. Hay que entrar a lo mejor en más detalles. Pienso en descripciones, ¿no? En algunas cosillas. Al final me estoy alargando. Pero ese párrafo a lo mejor tiene que ir después de todo eso. Como para cierre de capítulo, ¿no? Si viene a investigar, imagino que estaría más de un día. Y la sensación que ha dado es que Richard no lleva mucho tiempo en el lugar. Cuando si viene para investigar las plantas, lo lógico es que estuviera más bien. Si me estoy dibujando, yo me lo dije, ¿vale? Pero son las cosas que ahora me vienen a la mente. Por eso que en general la idea viene. Me gusta lo de Leo y Cuyen. No sé, poner algo así más chungo, que se resuelva en el mismo libro y que luego siga la aventura. ¡Qué grito! Y ya está. Y eso no sé si me ha explicado del todo bien. Cualquier cosa, pues hablamos por teléfono o por escrito, lo que quieras. Vaya. Son muchas cosas. Ocho minutos de audio. Podría haberte hecho un resumen. Me lo has hecho por escrito. Joder, que me suena más. Que Laura eres la mejor. ¡Laura eres la mejor! Vale. Seguimos. Iba a decir que ya he pasado a limpio las correcciones del papel. Estoy muy agotado, pero el feedback de Laura me ha servido para motivarme, creo. A mí también. Voy a ir a limpiándose el chuchillo. Debajo de Juan. ¿Qué está pasando de mí? Ya, está trabajando. Ay, mi niña. Mira que se ha puesto ahí. Pero míralo a Juan, por Dios. Está muy linda. ¿Me puedo apagar la cámara? Que lleva mucho rato. Bueno, y hasta aquí. Espero que os haya gustado. Que os hayáis reído. ¿Qué es lo más importante? Hola, Juan del futuro. ¡Qué asco! Vale. Ya he pasado todo esto a limpio. Y se me quedan 26.364 palabras. No es tan... O sea, no pensaba que iban a ser más. Esperamos que aún falta. Hola, díganmelo. Día 20. Estoy un poco agobiado porque se me han vuelto a juntar varios trabajos al mismo tiempo. Yo siempre en mi línea. Pero bueno, cosillas que he hecho del libro. Me he vuelto a imprimir lo que he llamado borrador versión 2 de La Cueva. Porque al otro no le cabían más post-its y más anotaciones. Entonces, pues me he hecho uno a limpio. He decidido que voy a añadir un prólogo porque he estado escuchando las opiniones de Laura. Y tiene razón en que hay un personaje que se queda un poco descolgado. Entonces, si meto un prólogo que explique un poco el origen de ese personaje. Como que va a quedar todo más cerrado cuando al final de la historia cerremos la trama de ese personaje. ¿Tú me entiendes? Yo me entiendo. Yo tampoco me entiendo. Que por cierto, he estado trabajando en casa de la Sean Nook. Hace un montón que no he trabajado allí. Y he seguido avanzando un poco con algunas de las escenas que he decidido cambiar. Nuevamente, el índice va a ser distinto del que tenía planeado. O sea, yo no sé cuántas veces he cambiado ya el índice. Bueno, qué día, ¿eh? Día 21. ¿Sabes lo que significa que sea día 21? Que la fecha de entrega ya no es ni un mes. Es menos. Es un día menos. Un día menos de un mes. Estuve unos días de bajona extrema con el libro, en plan, de que no me estaba gustando y nada tenía sentido. Y parece que empiezo. O sea, como que me he reencontrado otra vez con él y que ya vuelvo a tener interés. No lo voy a decir muy alto por si se me va la motivación. No puedo comprender a la gente que escribe 10.000 palabras del tirón. Ni yo. Pero no, es broma. Porque cada uno tiene un ritmo y no pasa nada. Aunque su ritmo sea lentísimo. ¿Pero te has intentado decir a ti mismo? Sí. Estoy viendo El reino del lobo blanco para una cosa del libro y no puedo comprender tanta belleza. O sea, es que... Por favor, que me voy a morir. Es que I can't... Madre mía. Es que, o sea, como se puede grabar algo también. Bueno, eso que lo estoy viendo porque hay un personaje en particular que no sé si me va a ayudar para este libro o para el siguiente. Pero bueno, he visto media hora de documental y ahora voy a seguir escribiendo. Hoy es día 24 y me he puesto a escribir un montón. O sea, estoy como creativo esta mañana, pero no he escrito lo que tenía que escribir. Me he puesto a escribir en escritura automática, que básicamente es escribir sin pensar. O sea, escribir en automático a ver qué cosas salen. Y han salido diálogos que me parecen muy guays, pero muy surrealistas. Así que voy a darles una vuelta a ver qué me ha querido decir mi subconsciente. Pero no sé cómo que me apetecía escribir por el simple hecho de escribir y no con la presión de tener que escribir algo del libro en condiciones. Son las 10 y media de la mañana todavía, así que aún queda día para currar. La verdad es que soy lo puto peor. Ay, no, que ahora tengo que hacer un ejercicio y que todos los días me tengo que decir algo bueno. Hay cosas que hacen bien. ¿Seguro? Si lo he pensado. No se me ocurre ninguno. Pero seguro que alguna tiene que haber. No entiendo mi letra. ¿Qué pone aquí? La menor. Ah, la mano. Solo que no sabrás si no me pierdas de vista y él no piensa de hacerlo. ¡Les amo! El espejo muy difícil. Alexander Hamilton. Buen día, señora. Acabo de terminar el que creo que es el primer borrador completo. Tiene 32.247 palabras y seguramente tenga 800.000 fallos. Pero bueno, por lo menos ya está lo que es toda la historia escrita. Así que se lo voy a enviar a mis lectoras beta. Voy a ver qué opinan y mientras tanto voy a trabajar en las ilustraciones que las tengo ahí un poco por atrás. No me creo que ya tenga el borrador. O sea, es como que estoy en plan, ¿seguro que está? Es que seguro que está mal. Seguro que está todo mal. Ay, Dios mío. En fin. Tengo gafas nuevas. Estaba dibujando, pero ha pasado una cosa que creo que tiene que ser grabada. Resulta que yo le encargué a Koi Samsa que hiciera el lettering, el logotipo y todo lo que tuviera que ver con el texto de Explorando la Torre. Porque es que no conozco a ninguna persona que pueda hacerlo mejor. Vale, vale. Ha utilizado de referencia el marquito que dibujé yo. Me flipa este abecedario. Socorro. Buah. Que por cierto, yo justo estaba trabajando en esto. Estoy con la escena de Leo atado. Ay, vale. Seguimos. ¿Ya está ido? Bueno, me pasa una cosa curiosa. Me di cuenta de que había puesto a los personajes secundarios nombres de mis amigos de Granada como para hacer guiños a mi gente de aquí. Y uno de esos personajes con los cambios se ha convertido en personaje principal. Entonces hemos decidido cambiar los nombres porque si no iban a estar Kuyen, Antu, Leo y de repente María y José. ¿Sabes? Que es como que no pega mucho en el catálogo de nombres. Así que si leéis el libro, el personaje de Moira se llamaba María originalmente. Y el otro personaje, ¿cómo se llama al final? Cube o Cube. Igual luego cambio el nombre y este vídeo no tiene sentido. Pablo le voy a cambiar el nombre también por Floki. O sea, Floki es el perro de Pablo y Moira es la gata de María. Y a Inés no le voy a cambiar el nombre porque Inés ya se llamaba Inés en los vídeos de Explorando la Torre. Entonces el personaje de Inés se va a quedar como Inés. Y los personajes de Alma y Duna en realidad son por mi amiga Almudena. Y creo que no nos sale nadie más, ¿no? Nos sale alguien más. Quiero compartir un pensamiento. Acabo de ver un tuit de Iria y Selene que han publicado ya 14 novelas. Escribir un libro no es moco de pavo. Imagínate escribir 14. Últimamente estoy pensando que este tipo de proyectos, no solo libros, sino proyectos que requieren muchísimo tiempo, es un tiempo muy difícil de rentabilizar. Voy a generalizar mucho, ¿vale? Pero lo normal es que la gente que escribe un libro no se dedica solo a escribir el libro, sino que suele tener otro trabajo. Entonces el tiempo que tienes que dedicar tú a tus proyectos es tiempo que no es parte de tu jornada laboral. Conto y con eso soy consciente de que soy un privilegiado porque he conseguido poder dedicar días enteros solo al libro. Pero en mis dos libros anteriores no tuve esa suerte. O sea, mis dos otros libros los escribí en mis vacaciones de verano y en mi tiempo libre. Que yo creo que es cuando la gente suele escribir y dedicar tiempo a los proyectos personales suyos. Insisto en que yo soy un privilegiado y no tengo ni que mantener a una familia ni tengo hijos a los que cuidar y puedo como sacar mucho más tiempo para mis proyectos que otras personas seguramente no tengan. Pero aún así creo que es muy difícil, que no sé, que quería dedicar unos segundos de este vídeo a felicitar a la gente que consigue terminar estos proyectos y sacar tiempo de debajo de las piedras. O sea, chapo, enhorabuena. Y ya está, que mucho ánimo, que hace falta a veces. ¿Qué pasó? Día 4 de noviembre y acabo de terminar de corregir el primer borrador. Se ha quedado en 79 páginas, 33.352 palabras. Esta semana me voy a centrar en el resto de entregas que tengo pendientes. He vuelto a cambiar cosas y he añadido una subtrama, que no sé si llamarlo subtrama porque realmente no llega a ser ni subtrama. O sea, es como un elemento que en este libro no va a importar, pero en el siguiente va a importar muchísimo. Está siendo una época difícil porque, bueno, picos COVID y familiares con COVID y situaciones jodidas en las que hay muchas familias en la misma situación que yo. O incluso peor, pero es como que hasta que no estás en esta situación no te das cuenta de lo injusto y la rabia que se siente. Entonces como que a veces cuesta trabajo centrar la mente en algo así. Seguimos. Tengo novedades. He estado hablando con la editora del libro y ya tenemos más cerradas las fechas. El 20 de noviembre tengo que entregar el manuscrito, o sea, el texto de lo que es el libro. A principios de diciembre tengo que entregar la cubierta del libro, o sea, portada, contraportada y el lomo del libro. Y en febrero tengo que entregar la maquetación, o sea, el libro preparado ya para imprenta. Porque en principio va a salir a la venta en abril. Así que he estado trabajando en varios conceptos para portada. Mi problema es que yo no quiero una portada que funcione para este libro, sino que quiero que funcione como una serie. Quiero que todos los libros de Explorando la Torre sigan una misma línea. Así que he decidido que me voy a decantar por la opción 2 y en la contraportada voy a hacer algo parecido a la opción 4. De forma que si tienes todos los libros puedas formar la torre. Porque en cada uno irá como una planta de la torre y si los juntas se completa el dibujo. Todo esto está ocurriendo en mi cabeza de cara a un futuro muy lejano. Aún no tengo la portada, tengo que hablar con Koi para ver cómo integramos el título que haga ella con la ilustración que haga yo. Tampoco tengo el texto terminado, no tengo las ilustraciones, esperamos ni la mitad de los dibujos. Aunque he avanzado mucho con los dibujos estos días, debo decir. Y hasta aquí, fin de la actualización. 12 de noviembre. ¿Qué significa eso? Significa que quedan 8 días para la entrega del manuscrito. Ayer María se terminó de leer la cueva y me dejó un montón de anotaciones. Mentira, que te he puesto muy poca. Así que ayer estuvimos discutiendo sobre qué le había aparecido la historia... Bueno, discutiendo, comentando qué te había aparecido la historia. Y voy a hacer algunos cambios. ¿Quieres decirnos qué te ha aparecido el libro, María? Me ha gustado. Gracias. Vamos a hacer un flashback a lo que pasó anoche. ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué se...? Cuéntame. Ya te puedo contar. Que lo que más me ha gustado es que me tenga en tensión. Había momentos en los que me tenía como así. Pero hay un momento que te lo he puesto aquí, que creo que deberías darle más intensidad. Porque aquí. Porque es que este momento puede ser... Que tendrías que describirlo más, ¿sabes? Como que no sabes cómo hacerlo bien nunca. Es trágico. Pero bueno, así es la vida. Bueno, en la escena en la que leo se... Ya, la he leído acordándome de que lo pasaste mal. Pero bueno, que si no, que lo dejen así. Yo solo te doy sugerencia. 17 de noviembre. Quedan tres días para la entrega del manuscrito. Pero creo que ya lo tengo. Se lo voy a enviar ya. Entrega de manuscrito. Dios, tarda muchísimo en mandar los mails. Enviar. Pues ya está hecho. Aunque eso no significa que esto termine aquí, ni mucho menos. Pero es un paso. Dos. Dos de diciembre ya. Voy a hacer una actualización porque hace mucho que no grabo. ¿Qué he hecho este tiempo, María? Trabaja todo el puto día. No, coño, en plan del libro. Ah, pues un montón de cosas ya. Ha dibujado muchísimo. Ha redibujado. Ha vuelto a dibujar. Tiene la letra. ¿Qué más? Ay, es verdad. Hoy ya me ha mandado el abecedario que no lo he enseñado aquí. Y es bien bonito, bien bello. Van a ser las letras que utilice. O sea, la fuente y la tipografía que utilice para el nombre de los capítulos y las cosas que no sean el texto en sí. Y para la invitación de boda. Llevo 42 ilustraciones, creo, hechas. Me faltan, calculo, unas 10 más. No, 10 más. Pero no estoy seguro. También tenemos ya más o menos terminado el logotipo del libro, pero no es el definitivo. Así que aún falta por avanzar del libro. No sé, pero que todo ya no va fuera como melancólica. Imagínate que le ponemos música triste ahora mismo. Ay, también he empezado ya a escribir el segundo libro. O sea, no lo he empezado a escribir como tal, pero he empezado a escribir la estructura de lo que va a ser toda la historia. María, qué frío. Voy a hacer un espacio porque ya tenemos por todo. Me han enviado hoy el logotipo de tanto de Explorando la Torre como de la Cueva. Así que en realidad ya lo único que falta es la maquetación, que nunca se explicará a la gente qué es exactamente maquetar. Hacer la maqueta de una publicación que se va a imprimir. Viene a ser colocar el texto, las ilustraciones. O sea, viene a ser preparar todo el libro para imprenta. O sea, tienes que preparar el sangrado por donde van a cortarse las páginas, los márgenes, las columnas... En fin, todo lo que es la movida. Todo lo que se hace en InDesign es la maquetación. Mira, modelo previo de un texto o libro que se va a publicar. Usado para determinar sus características definitivas. Gracias, Wikipedia. Normalmente el trabajo de maquetación lo suele hacer el maquetador, que es una persona que contrata a la editorial expresamente para ese trabajo. Pero resulta que yo ya trabajo como maquetador. Así que lo lógico es que yo me encargue de maquetar el mío, evidentemente. Quiero decir que no hace falta que el autor sepa de maquetación, ¿vale? Ay, ya está. Qué cerca está ahí tuya, María. Buen día. Acabo de recibir un paquete y creo que es el libro. ¡Es gordo! ¡Qué cojones! O sea, es grueso. ¡Dios! ¡Qué bien! Voy a llorar. ¡Se ve precioso! ¡Se ve precioso! ¡Pero cómo puede ser tan precioso! ¡Dios mío! ¡Es súper gordo! Pero... ¿Pero por qué es tan gordo? ¡Dios! ¡Se ve súper bien! La casita de Inés. Claro, si yo lo he dibujado. Mira la introducción de los capítulos, por favor. No me puedo creer que sea gordo. Eso es lo que más impactado me tiene. Esto es muy fuerte. Ay, mire. Aquí en la contraportada se forma toda la planta de la torre al desplegarlo. Quiero quedarme así todo el tiempo. Está gordito. Ya no está chiquito. Como sus hermanos menores. Pero yo he hecho esto. Esto es muy fuerte. ¡Uy! La parte del huerto igual no se ve mucho porque se ha quedado en el pliegue. Voy a dejar de grabar y me voy a quedar contemplando el libro durante aproximadamente lo que queda de día. ¡Ay, Dios mío! 4 de marzo. Hoy ha salido a la venta La Cueva y hoy he lanzado el tráiler y he hecho toda la promo. He estado haciendo un directo de más de dos horas y he terminado reventado. Pero ya he recuperado energía y ha sido un día intensito, o sea, por la mañana. Me estaba volviendo loco y me he parado en todos los escaparates de librerías que he visto mirando si estaba el libro. Obviamente no estaba en ninguno de los escaparates porque era por la mañana. En mi barrio las librerías son librerías pequeñas de barrio y es que seguramente ni siquiera había llegado porque es que se ha lanzado hoy, en fin. Así que me gustaría estar eufórico porque hoy es como el día del lanzamiento. Pero es que estoy como cansado. Estoy como que me quiero ir a dormir. ¡Hola! Me he venido a la Picasso Comics para firmar libros y tengo todos estos y todos estos. ¿Te va bien este? Sí, perfecto. ¿Parecía que tiene un escorpillo? Muchas gracias. ¡Dios! ¡Ay, venga! ¡Vamos! ¡Olé! Primera firma hecha. Se ha quedado aquí. Así que si la persona lo ve, que sepa que ha sido el primer libro de todos para ir un pelín más rápido, estoy haciendo chivis de Leo. Ya paro, ya paro. Es que me hago gracia a mí mismo. ¡Mírale! Me he quedado menos. A ver. Ha sido claramente un torbellino de emociones todo esto. El día que se publicó el libro, me encantaría decir que estaba eufórico, pero en realidad la mayor parte del día tuve ansiedad. ¡Vamos! Pero creo que tenía justificación porque a las 5 publiqué el tráiler, a las 6 estuve haciendo un directo, que a mí los directos la verdad es que me agotan emocionalmente. Y después del directo me quedé como apagadísimo, como que pensaba que iba a tener más energía y la realidad es que estaba súper cansado, con mucho miedo de lo que pudiera pasar con un síndrome del impostor, del copón. Y yo creo que es una cosa con la que voy a tener que lidiar toda mi vida porque es como una sensación que me acompaña desde que empecé a hacer cosas. O sea, como que no avanzo yo en eso, en ese aspecto. Y siempre pasa igual, siempre va peor porque sientes que tendrías que estar contento y feliz y eufórico por algo y como no te sientes así, es como si estuvieras defraudando al mundo o a ti mismo. O no sé qué es exactamente el motivo, pero eso te hace sentir como peor aún porque es en plan, jo, tendría que sentirme aquí y me siento aquí, entonces como tendría que sentirme aquí y me siento aquí, me siento aún peor. La cosa es que después de lanzar el libro, los siguientes días, todo fue a mejor porque recibí el feedback de la gente que lo leyó nada más comprarlo, o sea, vio gente que se lo ha leído rapidísimo. Entonces a raíz de eso ya como que empecé a sentir la cueva como algo más real, como algo que de verdad estaba existiendo en este plano temporal. Estaba editando el vídeo este que estáis viendo ahora mismo y mientras lo editaba estaba pensando, guau, es que han pasado muchísimas cosas, o sea, mientras he hecho este proyecto me ha pasado de toque. Y no sé, o sea, es como que ahora es cuando estoy realmente satisfecho con todo el trabajo en general y no tan en la incertidumbre. O sea, el día del lanzamiento estaba como en un plano entre incertidumbre y también como no creyéndolo, o sea, como no asimilando exactamente qué es lo que está pasando. Porque no es como que sale el libro y entonces te alegras y tal, sino que sale el libro y mi primera reacción también es un poco de... ¿Qué? ¿Salió el qué? ¿Cómo? Como que mi cerebro tarda un tiempo en asimilar los acontecimientos, pero eso me pasa en mi día a día. O sea, en mi día a día hay cosas que hago o digo o pienso que no sé muy bien por qué reacciono o cómo reacciono. Y luego conforme pasa el tiempo me doy cuenta de qué es lo que me llevó a reaccionar como reacciones. Pero en el momento no soy consciente de lo que está pasando, o sea, me cuesta mucho llegar a conclusiones. Quizá este es el plano más cutre de todos los planos del documental y no sé qué. Muchísimas gracias por ver este vídeo tan largo y como siempre por todo el apoyo y toda la confianza a mi trabajo, que de verdad que es que es increíble. Siento como que nada de lo que haga o nada de lo que diga va a ser suficiente para cerrar este vídeo. Y supongo que como nada va a ser suficiente, pues todo va a ser válido. Así que aquí me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo o por otras redes. Adiós y comprad la cueva explorando la torre.